El albergue Corredoiras dispone de conexión wifi gratuita y está ubicado en padrón. Hay televisión de pantalla plana y un ordenador. Algunas habitaciones incluyen zona de estar y todas cuentan con cafetera y baño compartido. También se ofrece una cocina compartida. Santiago de Compostela está a 18 kilómetros del albergue Corredoiras y Pontevedra se encuentra a 34 kilómetros. Además, el aeropuerto de Santiago de Compostela queda a 27 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com